Entender cómo es el día a día de las personas sordociegas resulta complicado, pero es posible simular la ausencia de estos dos sentidos. Es lo que hoy han intentado el secretario general de Podemos y el diputado de esta formación, Raúl Gai, en su visita a la sede de APASIDE, la asociación que atiende a personas sordociegas y a sus familiares. El entorno de una persona sordociega es el que tiene una perspectiva más clara. Cuando nace en el seno de una familia un niño sordociego, no solamente es sordociego el niño, sino que es sordociega la familia y todo el entorno. En un breve paseo, Nacho Escartín y Raúl Gai se han enfrentado a los obstáculos diarios para un sordociego y no solo a los problemas para poder comunicarse. Esta discapacidad es una de las más desconocidas y presenta características únicas en cada persona. Desde Podemos aseguran que el paso más importante para avanzar se tiene que dar desde el gobierno central, pero consideran que esta asociación pionera en España puede ser el punto de partida para que Aragón tenga un centro de referencia. Un centro especializado, donde puedan juntar recursos y donde las familias tengan un sustento y sobre todo una atención temprana a las personas que nacen sordociegas es fundamental. Antes, defienden desde esta asociación, sería fundamental conocer el número de personas sordociegas e impulsar la formación de los especialistas. Yo a mi hijo no lo puedo llevar un psicólogo que lo entienda, no lo puedo llevar un logopeda que lo entienda, no tenemos profesionales porque entonces estamos en el mundo de la nada. Aunque no hay datos censados, se estima que en España hay unas 7.000 personas sordociegas.